Teresa, si vas a presentar algo, alguna diapositiva, alguna foto o algo que quieras hacer. He probado, bueno, tengo un libro aquí. A lo mejor si hago referencia a alguna de las viñetas. Sí, a lo mejor ya he visto a qué altura tengo que mostrarlos y se ven. Ah, vale. Genial. Una de las viñetas la mostraré así a cámara. Genial, genial. Tengo que estar acá con papelitos. Estupendo. Vale, pues bueno, voy a esperar a que David me diga más o menos cuándo empezamos. Yo creo que ya estamos casi todos, ¿no? ¿Rosario está con nosotros? Sí, está por ahí Rosario, está compañera de la Asociación Alcum, María Fernández, Catherine. ¿Habrá de Amir? Yo soy de Mireia de Sevilla, de Mujeres de Negro. Bueno, me he quitado la voz, pero bueno, saludo y me vuelvo a quitar la voz otra vez. Hola, Rosario. Saludo a todos. Hola, Teresa. Me encanta verte. Me encanta estar aquí escuchándote. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, allá tienes. Muy bien. Vale, bueno, pues yo creo que ya podemos empezar, ¿no, David? Vale, venga, pues bueno, lo que vamos a hacer, bueno, antes de nada, disculpad la ausencia de Jader, el compañero de Jaén, porque él iba a hacer la presentación, pero por tema de salud no ha podido hacerlo a última hora, ¿vale? Así que nada, disculpadlo. Él tenía muchas ganas, además de hacer esta actividad, de hacer la presentación, después de todo este tiempo, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, aquí tenemos el comité de emergencia y rápidamente nos hemos activado para salvar la sesión. Yo, si os parece, voy a hacer una breve presentación de Teresa, de lo que vamos a hablar un poco, y a partir de ahí, pues, vamos teniendo una conversación. Yo sé que a Teresa no le hace falta que le hagan preguntas, que ella puede estructurar muy bien todo, pero bueno, por hacerlo un poco más dinámico, pues igual voy cortando, voy haciendo alguna pregunta y, en fin, vamos viendo cómo se va dando la sesión, ¿de acuerdo? Como sabéis, esta sesión es una sesión online que hacemos desde la asociación Al-Quds, una asociación que lleva más de 20 años trabajando por la solidaridad con los pueblos del mundo árabe, con todos, pero con especial cariño por el pueblo de Palestina, porque nos ha vinculado a este pueblo, pues, relaciones de amistad y relaciones, además, de mucho tiempo, ¿no? Y de varias generaciones, ¿no? De personas, de activistas, de defensores que hemos ido a Palestina, que hemos conocido la situación y que, como no puede ser de otra manera, pues, nos hemos vinculado de una forma muy comprometida al movimiento de solidaridad, a la resistencia, y por eso seguimos haciendo lo que hacemos en los tiempos que corren, ¿no? Porque lo vemos como un asunto, como un deber moral, ¿no? Dicho esto, bienvenida, Teresa. Encantada de estar aquí. Y, bueno, voy a explicar un poquito, para la gente que no conozca, aunque estamos rodeados de amigos y de amigas, pero para hacer un poco el frame, ¿no? El marco. Teresa Aranguren comenzó su carrera como periodista en 1971. Déjame que te corrijas, que fue en el 82. En el 82, ahí va. En el 82, además, una de las cosas en las que empezaste fue en Mundo Obrero, cubriendo la invasión de Israel sobre el Líbano. También trabajó para la revista Interview o el periódico El Independiente, cubriendo la guerra de Irán-Iraq en Teherán. Fue la única mujer que cubrió esta guerra como enviada especial, exceptuando a una fotógrafa libanesa, ¿vale? También voy a hacerte una precisión. La guerra duró muchos años. Y no es que yo cubriese toda la guerra. Estuve durante un momento en el que los iraníes abrieron la mano para que llegasen periodistas occidentales. Y en ese periodo, que fue casi el último año de la vida de Jomeini. Jomeini quería haber saludado y no sabía cómo hacerlo. Es que había entrado Luisa Sirvet. Ah, vale, vale. Venga, sigo con... Tú sigues... Yo te interrumpo cuando... Sí, sí, no. Cuando me interrumpes a mí, igual. Tú interrumpes. No pasa nada. Os cuento. Os cuento la vida de Teresa porque es muy interesante. Durante 15 años fue la enviada en Oriente Medio de Telemadrid. Y lo cual nos resulta muy extraño hoy día, ¿no? Es como un baño de realidad, ¿no? De cómo ha cambiado la información, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Cubriendo la sucesiva guerra del Golfo, el conflicto palestino-israelí y la guerra de los Balcáneos. En esta ocasión, además, Telemadrid fue la primera televisión española en llegar a Belgrado durante la campaña de bombardeos de la OTAN. Ha publicado los libros Palestina, El hilo de la memoria, Olivos rotos, Escenas de la ocupación. Y más recientemente, junto a Sandra Barrilaro y los escritores palestinos Bishara Jader y John Mansur, contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la NACBA. Teresa, además, es secretaria de la UNRRA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y Refugiadas Palestinas. Teresa estuvo con nosotros en 2014, lo estábamos comentando antes, en Málaga, precisamente, en las primeras jornadas de debate sobre BDS. Y donde, además, se lanzó el sello El Hay, de espacios libres de apartheid israelí. Y también estuvo con nosotros en 2016 presentando el libro Contra el olvido con la compañera Sandra. Hoy la hemos invitado a presentar su último libro, Palestina, arte, resistencia, Nadia Lalí. Y, bueno, para conversar en torno a la figura, siempre presente y a través de su dibujo, siempre presente en Palestina. Y de ese personaje que se ha convertido, digámoslo de alguna manera, en todo un símbolo de la resistencia palestina. Ante el olvido y también por el derecho al retorno, que es el Hándala. Y, bueno, una cosa que no quiero que se me olvide es que el libro lo edita ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Es importante porque hay que señalar bien esas editoriales que siguen apostando por este tipo de literatura, que siguen rescatando del olvido a estos autores que fueron muy importantes en su época y de los cuales en Occidente se sabe poco. Y quizá, bueno, esa sería la primera pregunta, ¿no, Teresa? ¿Por qué este libro y por qué ahora? Pues yo creo que es algo que hay que agradecer a ediciones de Oriente y del Mediterráneo, que siempre están atentos a aquello que ocurre allí, al otro lado del Mediterráneo. Y suplen una carencia que tenemos en general los occidentales. Que no sabemos... Hemos perdido la capacidad de ver al otro. Y sabemos poquísimo de la cultura, de la producción literaria, artística, de la vida de otros pueblos. En este caso, de pueblos que son nuestros vecinos, como es los pueblos árabes. Y creo que por eso hay que agradecer y mucho y apoyar siempre editoriales, como tú has dicho muy bien, como la de Oriente y el Mediterráneo, que editan con muchísimo esmero. Son ediciones muy cuidadas, en las que se miden todos los aspectos y muy rigurosas. Y en ese sentido, son un puente o una ventana que se nos abre al mundo occidental para aquellos que tengan interés y ganas de conocer al otro, en este caso a los árabes. Por poner un ejemplo, yo no conocía a Nadia Lali, creo que hasta los años 90, y lo conocí a través de conocer el muñequito, que es la viñeta, que es un símbolo, como tú has dicho, de la resistencia palestina. Y lo conocí porque, como yo tengo muchos amigos palestinos, lo veía. Me lo han regalado como llavero, como colgante, y a través de conocer esa viñeta, me di cuenta de la grandeza y de la importancia de una figura como Nadia Lali, que es un enorme artista y que es una figura fundamental, no solo para la sociedad palestina, sino en general para la sociedad árabe. Yo diría que no hay una familia palestina que no tenga en su casa, en algún rincón de su casa, un llavero, un cartel, un colgante, un dibujito de este personaje con el que Nadia Lali consiguió trascender este mundo de silencio o de olvido por el que a veces, desde Occidente, ignoramos lo que ocurre al otro lado. Teresa, ¿por qué se conoce tan poco la figura de esta persona? Porque, en realidad, en el mundo a través fue alguien muy importante. Fue uno de los viñetistas o caricaturistas más importantes de su época. Sin embargo, en Occidente, y más especialmente con todo lo palestino, parece que hay un borrón en la memoria. Yo creo que es general. Es un efecto, yo lo suelo llamar la mirada colonial. Tenemos, aunque no nos sintamos ya no tengamos colonias, en lo que llamamos el mundo occidental, es decir, Europa, Estados Unidos, básicamente, esto que llamamos el mundo desarrollado occidental, tenemos una mirada ciega hacia otros pueblos, especialmente si han sido pueblos sometidos a nuestro dominio colonial. Y nos pasa con los árabes, pero pasa también con los africanos. Entonces, somos incapaces de verlos como protagonistas de su historia. Generalmente, cobran importancia cuando son aliados o enemigos o amenazas, pero no como sujetos de sí mismos. Y eso es algo que impregna toda nuestra cultura, el etnocentrismo occidental, y hace que sepamos muy poco, mientras que ellos saben mucho más de nosotros. Cualquier palestino o palestina o sirio o marroquí era Beethoven, que sabe quién es Madonna, por ejemplo. Pero nosotros no sabemos casi nada, no conocemos a una figura como Nayar Lali, que ha sido fundamental y con una capacidad de influencia enorme en las sociedades árabes, pero tampoco sabemos nada de su mundo ni de su creación literal, sabemos muy poco. Y en ese sentido, es importantísimo, iniciativas como esta. Y yo también quiero agradeceros a vosotros, a la asociación Alcuds, que hayáis organizado, con todas las dificultades que ahora tenemos, una presentación que sea online, porque este tipo de libros se difunden básicamente a través de las presentaciones. No hay detrás una gran empresa de marketing, ni nada que... Y por presentaciones de este tipo, cómo se puede generar por conocer y llegar a la producción de un artista como Nayar Lali, que a lo largo de su vida hizo miles de viñetas. Teresa, ¿por qué justo ahora sacar este libro? ¿Qué te ha motivado a ti personalmente, y a la editorial también, en decidir este momento, que además comentaba que era especialmente difícil, para sacar un libro de viñetas de un personaje como Nayar Lali? ¿Por qué en este momento? Bueno, realmente quien decide sacarlo son los editores. A mí me piden que haga un crólogo, y lo hago encantadísima, y muy agradecida aquí. Pero en iniciativas de los editores de Oriente y el Mediterráneo, sacarlo. Y yo creo, pues en este momento, como podía haber sido en cualquier otro, un poco cuando se da la circunstancia, porque finalmente es un libro que requiere mucho trabajo. Se ha contado con la ayuda del hijo, uno de los hijos, pero el hijo pequeño de Nayar Lali, que vive en Londres, y que es un poco el que mantiene, bueno, casi la custodia de todas las viñetas de su padre. Y se ha contado con esa ayuda de este Jalil, Jalil se llama, Jalil, sí, Jalil Ali. Y yo creo que la oportunidad, pues es, en cualquier momento, es oportuno sacar esto. Yo creo que Oriente y el Mediterráneo lo ha sacado cuando ha podido, cuando ha reunido todas las viñetas y ha encontrado el modo de hacerlo. Contabas además que el hijo vive en Londres, precisamente el lugar en el que Nayar Lali fue asesinado en 1987, de un tiro en la nuca. A día de hoy todavía no se sabe en qué circunstancias murió Nayar Lali, quién fue el asesino o asesina, quién perpetró el asesinato. Sí, es cierto que es un secreto a voces, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo termina la vida de este artista y qué hace un palestino en Londres, en ese momento, en el 87. Pues es la peripecia de, la vida de Nayar Lali, como la de la mayoría de los palestinos, palestinas, de su generación, es un reflejo del drama colectivo. O sea, la trayectoria individual es la trayectoria de todo un pueblo. Y no es solo que muriera asesinado en el 87 en Londres y que terminase en Londres, cada vez más lejos de Palestina. Eso fue un poco el recorrido que tantos palestinos hicieron en su vida. Nayar Lali nació en Palestina, en la zona de Galilea, en una aldea que se llamaba Asayara, que en árabe quiere decir el árbol. Nació en el año 37, entre el 36 y el 37, es decir, en plena gran intifada palestina, la primera gran intifada palestina, que fue la revuelta contra el mandato británico, contra la administración británica, la gran revuelta palestina y contra su complicidad con las acciones del movimiento sionista. Y en esos años, y yo creo que es importante señalarlo, porque uno de los elementos de la propaganda sionista suele ser argumentar como, bueno, es que los palestinos no tenían conciencia de ser un país, de ser una nación, de ser un pueblo. Era como, estaban por allí por casualidad. Ese es un poco el mensaje que quieren. Y para ello argumentan que no había Estado palestino. Y bueno, es un argumento tan absurdo como negar la existencia de los italianos, porque el Estado italiano no se creó hasta el siglo XIX. Es así. Pero conviene recordar esto, porque ellos siempre hacen hincapié en este tipo de falacias. Y recordar que en el año 36 hubo el gran levantamiento palestino, porque ya se veía lo que, ya la gente se dio cuenta allí de lo que estaba pasando, y comenzó con una huelga general de seis meses de duración. La huelga más larga de la historia durante mucho tiempo. Que una sociedad sea capaz de mantener una huelga general de seis meses, quiere decir que hay pueblo, hay sociedad, hay organización. Después terminó la huelga y se prolongó en modo de disturbios y enfrentamientos, que fueron terriblemente reprimidos por los británicos. Es decir, hubo cerca de un centenar de, desde el levantamiento, condenados a la muerte, miles de palestinos muertos, etc. Entonces la represión fue brutal. Que luego el ejército israelí ha usado a profusión. Por ejemplo, la demolición de casas, o de un barrio entero de Jaffa fue demolido en castigo, porque había sido muy activo en esto. Entonces, esta primera gran revuelta que dura, desde el año 36 hasta el año 39, como la Guerra Civil Española, es el primer movimiento de levantamiento, de insurrección y de enfrentamiento ante el proyecto sionista y el amparado por los británicos en ese momento. Y en ese clima es en el que nace Nayar Lali, en esa aldea de Galilea, que en el año, además no sé la fecha exacta porque me preocupé de mirarlo, el 1 de mayo de 1948, es decir, dos semanas antes de que se crease el Estado de Israel, se proclamase, las milicias de Haganá, las milicias sionistas, entraron en el pueblo, expulsaron a toda la población hacia el norte, lógicamente fueron hacia el Líbano, y demolieron todo el pueblo. La aldea de Asayara ya no existe, como tantas otras localidades de Palestina. Más de cuatrocientas fueron aniquiladas, borradas de los mapas en esa época. Por eso digo que toda la vida de Nayar Lali corre paralela o pareja con el drama o la atroce injusticia que sufre el pueblo de Palestina. Empieza en los años 30, no sé exactamente la fecha de nacimiento, y después de muchas peripecias, él y su familia y los vecinos de su pueblo pasan al campo de refugiados de Ain el-Helwe, en el sur del Líbano, que es uno de los campos más grandes de Líbano, y también siempre ha tenido fama de ser un campo de refugiados muy combativo. Yo lo recuerdo porque en el año 82, y yo estuve en el año 82 en Beirut, cuando el ejército israelí invadió Líbano, el sur del Líbano, no entraron al campo de refugiados por tierra, porque la resistencia era tan feroz que no quisieron tener bajas, y no entraron por tierra, claro, lo bombardearon desde el aire masivamente, no necesitaban entrar por tierra. Pero ahí es donde se cría Nayar Lali, ahí hace sus primeros dibujos, en los muros del campamento, y ahí conoce a otra gran figura de la cultura palestina, que es al escritor Ghazan Canafani, que también él había salido, bueno, no he dicho la edad que tenía Nayar Lali cuando fue expulsado de su pueblo, tenía eso, entre 10 y 11 años, que es, y él siempre lo dice, en todas las entrevistas lo dijo, es la edad que se supone que tiene su viñeta, el niño Hándala. En alguna ocasión él llega a decir, siempre tendrá 10 años, nunca crecerá, hasta que no pueda volver a Palestina. Entonces la identificación está muy clara. Bueno, me ha enrollado mucho, pero es que yo creo que hay que resaltar hasta qué punto la vida de Nayar Lali es la vida de Pablo. Él, cuando le conoce Ghazan Canafani, se da cuenta de la potencia expresiva que tiene los dibujos de Nayar Lali y le ofrece dibujar en una de las revistas que él dirigía entonces. Yaga San Canafani era una figura importante del mundo cultural, que me parece que era la revista Jurrié, Libertad, una revista libanesa-palestina. Y ahí empieza a publicar sus dibujos, ahí empieza a ser el que luego fue conocido. Hay que recordar que Ghazan Canafani fue asesinado junto a una sobrina suya de 17 años con un coche bomba. Además lo reconoció el Mossad, lo reivindicó en el año 72. Y en esos años 70 y 80, la estrategia de ir liquidando a todo lo que era la intelectualidad palestina, la élite cultural y pensante. Fue una estrategia muy fuerte por parte de las autoridades israelíes. Entonces fueron los años en que murió, se asesinó a Ghazan Canafani, al historiador Kayali, Naim Jader, hermano de Bishara Jader, que participa en el libro de Contra el Olvido, que era embajador, me parece, no recuerdo si era en Bruselas o en París. Bien, era una estrategia. Y en el caso de Nayarali ha habido siempre muchos rumores de que, porque nadie nunca se ha esclarecido, de que pudo haber sido víctima también de un palestino. O sea, que el atentado pudo haberse llevado por alguien vinculado a la BLP. Nunca lo sabremos. Y yo creo que siempre va a estar lo mismo que el asesinato de Kennedy. Va a estar, o sea, cubierto de misterio. De la hipótesis, ¿no? Pero yo creo que esa duda o esa posibilidad, porque es posible, no hay que negar esa posibilidad, no nos puede hacer olvidar que en esos años la estrategia básica del gobierno israelí era ir liquidando a toda figura prominente de la intelectualidad palestina. Claro, esto que cuentas además es muy llamativo porque siempre se ha vinculado históricamente a los palestinos con precisamente el secuestro de aviones, los atentados contra la población israelí, judía, fuera de sus fronteras, también dentro. Entonces, claro, ahora de repente lo que nos cuentas es que hay un largo historial de asesinatos realizados por el Mossad fuera de las fronteras precisamente persiguiendo a los palestinos que estaban fuera, mayoritariamente a la élite cultural que podían inspirar un movimiento de resistencia en ese momento. Sí, sí, es que, bueno, claro, eso hay que tenerlo claro de algún modo. El terrorismo como forma de lucha empieza a cargo de las milicias sionistas. Empieza en los años 30 en Palestina a cargo de las milicias sionistas. Por ejemplo, el modelo de cartabomba fue un modelo diseñado y que luego el Mossad lo desarrolló también bastante. Pero, por ejemplo, durante mucho tiempo el atentado más letal, el atentado terrorista que causó más víctimas, luego me parece que fue superado por un atentado que hubo en Bolonia en el año 81 a cargo de la extrema derecha italiana. Hubo muchísimos muertos el atentado en Bolonia. Bueno, pero hasta entonces el atentado que había causado más muertos fue la voladura del Hotel King David que fue en el año 46. La llevaron, el que murieron, era la sede de la administración británica y la llevaron, hubo, no me acuerdo si es 81 o 91 funcionarios británicos muertos en ese atentado y fue un atentado llevado a cabo por los grupos armados sionistas, uno es Lirgun, Sba y Lemmi y el otro el Stern, grupos que entonces estaban liderados o formaban parte de su dirección dos futuros primeros ministros de Israel. Benahein Beguin del Lirgun y Isaac, se me ha olvidado, Shamir, Shamir, Isaac Shamir. Los dos pertenecían a esos grupos que llevaron a cabo en el momento, y eso fue en los años 40 porque una parte del movimiento sionista, no toda, pero la parte más, si quiere, más extrema, más extremista, se volvió contra los británicos porque después de la gran intifada de la que he hablado antes, de la gran revuelta palestina del 36, la administración británica llega a una especie de acuerdo con los dirigentes árabes palestinos por el que aceptan parte de las reclamaciones que hacen. Y una reclamación es que se frenará la planificada emigración a palestina se frenará, me parece que se dio una cifra en torno a 10, el país podría aceptar 10.000 inmigrantes más, no más, pero sobre todo que se haría un referéndum entre la población palestina para determinar su independencia en el plazo de 5 años, o menos así. Bueno, aquello lo que significaba, esto es el año 39 cuando se llega a esos acuerdos, ¿qué significaba eso? El fin del proyecto sionista, porque no tenían ni la mayoría demográfica, todavía, no llegaban todavía al 30% de la población total de palestina, ni la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra en el año 47, cuando se se en palestina, estaba un 6, un 6%, no sé si es un 6,5%, pero bueno, no llega al 7, estaba en manos de las comunidades judías del movimiento sionista, de las colonias. el resto era propiedad árabe. Entonces, ¿cómo creas un estado judío si no tienes ni mayoría demográfica, ni posees la tierra? Y ahí es donde se revuelve una parte del movimiento sionista, primero contra los británicos, con una goleada de atentados, el más grave este que os digo, y luego, a partir del año 47, a partir de que Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas, ya muy presionada por Estados Unidos, porque Estados Unidos está empezando a tomar el liderazgo del respaldo al proyecto sionista, se aparta un poco Gran Bretaña y empieza a ser Estados Unidos el que toma el relevo. Entonces, en el año 47, en diciembre del 47, en noviembre, perdón, en noviembre del 47, que es el declarado Día Internacional de Solidaridad con Palestina, el 29, del 47, Naciones Unidas aprueba la resolución por la que se divide el territorio de Palestina en dos estados, un estado árabe y un estado judío. Es un intento de solución, así como salomónica, de una situación ya ingobernable para los británicos y una situación de violencia extrema. En esa división del territorio, me parece que es el 56% del territorio sería para el estado judío y el resto para el estado árabe. Pero el problema es que ni siquiera en esa parte del territorio, ese 56% que iba a ser el futuro estado judío, la población judía era mayoría. Y ahí es donde se genera el otro momento terrible y dramático que es las operaciones de limpieza étnica. porque los dirigentes se dan cuenta inmediatamente que, muy bien, tienen la resolución de Naciones Unidas, pero para lograr establecer su estado tienen que vaciar de población árabe o de población musulmana, cristiana, población no judía en ese momento, el territorio que les habían asignado. Y las primeras operaciones de limpieza étnica, la NACBA, no comienza como muchas veces se ha dicho durante la primera guerra árabe-israelí, tras la creación del estado, proclamación del estado de Israel el 15 de mayo de 1948, en que los estados árabes vecinos declaran la guerra. No comienza en ese momento la expulsión masiva de la población palestina. Comienza a los pocos días, realmente a la semana siguiente, de la resolución de partición de Naciones Unidas. Es decir, comienza en diciembre del 47. La primera semana de diciembre del 47 comienzan las operaciones ya militares de expulsión vaciado de territorio de población palestina. Antes de la creación de la proclamación del estado de Israel, antes de que se llegue a la fecha del 15 de mayo de 1948 y por lo tanto antes de que ningún estado árabe, ningún ejército árabe en pisa y suelo palestino, ya se habían expulsado a más de 300.000 personas. Luego, ese proceso continúa ya con el estado de Israel constituido y ya no milicias, sino ejército israelí. Bien, pues todo esto, yo creo que, bueno, a veces hay que recordar elementos de la historia que están todos documentados, eso es lo característico de la condición palestina y de la historia de palestina, de la historia reciente. Está todo muy documentado, se saben las operaciones, pero igualmente está todo tapado, borrado, porque si no hay que reconocer la existencia del crimen, de limpieza étnica que se cometió contra la población palestina. Teresa, esos refugiados que salen en ese momento, que ahora son más de 5 millones de refugiados y refugiadas que aún tienen ese estatus, generaciones, transgeneraciones que nacen, viven y mueren refugiados esperando volver a sus casas, esto Nayel Ali lo lo dibuja con la figura de lo que él fue, un niño refugiado como tantos otros que salieron de la NAC afuera de las fronteras de su país, refugiados, dibuja ese Jándala y a día de hoy, todavía tantos años después, el Jándala sigue teniendo la misma, el mismo significado, la misma identidad para todo el pueblo palestino, de hecho, incluso, algo más, ¿no? ¿Ha cambiado algo el significado del Jándala desde que lo dibuja Nayel Ali y se hace popular a día de hoy? Porque han pasado más de 70 años. Sí, lo primero que hay que decir es que Nayel Ali siempre o sea, siempre supo que su gente era la gente de los campos de refugiados y por lo tanto la gente del campo también, eran campesinos y que al ser expulsado de su tierra porque en Palestina también había alta burguesía palestina, hombres de negocio, comerciantes y eso, también también se sintió identificado y solidario y comprometido principalmente con la causa de los refugiados. Entonces, aquello lo que él dibuja es básicamente el sufrimiento, la atroza injusticia que sufren sus compatriotas, el pueblo al que él pertenece. Y la figura del Jandala es, yo creo que es un gran hallazgo artístico, esta capacidad que tiene el artista porque el niño está de espaldas a nosotros pero yo creo que más que de espaldas a nosotros está de frente a lo que pasa, está mirando lo que pasa, está mirando hacia aquello que está ocurriendo y qué es lo que pasa, qué es lo que mira. Lo que mira es la Palestina sufriente, la Palestina atropellada, la Palestina bombardeada, la Palestina. Entonces, sus dibujos son el reflejo de aquello que es la realidad palestina. A mí me impresionan mucho algunos de los dibujos porque son, reflejan campos devastados, lugares inhóspitos, alambradas, muros, etcétera. Pero siempre suele aparecer en algún rincón, a veces un cardo o una florecilla, así como siempre intenta mantener la idea de que hay capacidad de resistir, que la vida, la vida, o sea, que la tierra da vida y que aunque esté asolada, devastada, eso, la tierra produce algo. Luego, hay otra cosa que no querría que se me olvide señalar porque yo creo que es importante. En los dibujos de Nayi Alali, voy a mostrar uno para que lo veáis. A ver, si veis estas dos mujeres abrazadas, ¿se ve? Sí, sí. Bien, una lleva de colgante un Corán y la otra una cruz. Bien, en todas las viñetas de Nayi Alali siempre aparecen símbolos religiosos cristianos, junto a símbolos religiosos musulmanes. Y no es porque fuese un hombre religioso que no lo era, especialmente. Él era de familia musulmana, pero ¿por qué están los símbolos cristianos en el crucificado tantas veces? También hay otro... Voy a ver si me lo enseño a ver si me encuentro. Los tengo por aquí marcados. Él era de Galilea, ¿no? Al fin y al cabo la cuna del cristianismo. Pero él era de familia... Bueno, es que en Galilea hay mucho cristiano, en Nazaret y eso. Lo mismo que en Jerusalén, pero también hay muchos musulmanes que son los... Mira, este dibujo... Totalmente. ¿Por qué este interés en mostrar los símbolos cristianos? Y allí donde aparece una cruz suele aparecer una media luna islámica también. Porque es un modo de reflejar que el movimiento palestino es un movimiento nacional, no es religioso. Es que la identidad palestina es una identidad que incluye... es de cristianos y musulmanes, pero no es exclusiva de ninguna. No es una identidad confesional, es multiconfesional, como es la sociedad palestina. Entonces, esta simbología religiosa no es para marcar el carácter religioso, sino lo contrario, para marcar el carácter laico nacional, integrador. No es un movimiento islamista, no es un movimiento cristiano, es un movimiento de reivindicación nacional. Y como es un movimiento de reivindicación nacional, reivindica aquello que es propio tuyo y lo propio de la sociedad palestina es esta existencia de cristianos y musulmanes conjuntamente siendo el mismo pueblo. También se podría decir que antes de la creación del Estado de Israel también judíos, aunque siempre fueron más minoritarios y estuvieron un poquito más aparte porque eran grupos dedicados básicamente al estudio de la Torah y religiosos. Pero aún así eran judíos palestinos que hablaban árabe, formaban parte del tejido social palestino. Esa es una característica de la sociedad palestina y Naya Lali lo refleja incluyendo símbolos cristianos junto a los símbolos musulmanes y a otros. También símbolos marxistas. De hecho, precisamente una de las cuestiones que más le ha molestado a Israel históricamente ha sido ese vínculo que ha hecho palestina creo que muy bien entre el arte y la resistencia. Cómo a través del arte no solo ha reivindicado su propia identidad cultural, la que le estaban robando, su propia identidad territorial, la que le han estado quitando poco a poco mientras los expulsaban, sino también esa forma de resistencia o esa forma de reflejar los dolores propios de un pueblo que está ocupado. Y sigue haciéndolo. Es decir, a Israel le sigue molestando muchas expresiones culturales de los palestinos que dicen aquí estamos nosotros como palestinos en todas las artes, en las letras, en la música, en la danza. Ha cerrado Israel obras de teatro, ha cerrado teatros, el Teatro de Jerusalén, por ejemplo. Ha cerrado, bueno, ha cancelado visitas de artistas. La Casa de Oriente. 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 Es decir, ha hecho una verdadera ofensiva contra la cultura, un genocidio cultural que es lo que está haciendo también en Palestina. Sí, es que hay que tener en cuenta que una premisa fundamental del movimiento sionista desde sus inicios en el siglo XIX era la negación de la existencia del pueblo de Palestina. Pero no bastaba solo con negar transmitir la idea de que allí no había pueblo, cosa que era fácilmente demostrable que es una falacia, sino también han necesitado borrar el recuerdo de esa existencia. toda huella de esa existencia. Eso forma parte de un elemento esencial del movimiento sionista. Y por eso toda producción cultural, toda producción artística que es reflejo de la vitalidad de una sociedad molesta. Y hay un interés especial en borrarlo, negarlo y acabar con esto. Forma parte de una necesidad existencial del movimiento sionista. Porque si existía Palestina, de la expulsión es más evidente. O sea, tienen que seguir con la fantasía o con la falacia de que llegaron a un territorio deshabitado. Aunque, como digo, todo está muy documentado porque, claro, en Palestina, en el siglo XIX, Palestina, como Siria o Irán, formaba parte de lo que era el Imperio Otomano. Y los turcos no tenían especial interés en convertir, en hacer que lo hablas en turco, ¿no? Eso nunca intentaron acabar con la lengua árabe ni nada de eso. Ahora sí les importaba mucho cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos tenían que tenerlo todo muy registrado. Los títulos de propiedad de la tierra, la demografía, etc. Entonces, primero los turcos. Está súper registrado y documentado como era la población de ese territorio que era Palestina. después llegan los ingleses y los ingleses son lo mismo, son muy minuciosos en todo lo que sea. Y claro, todos los censos del año 17, del año 21, de la población de Palestina, basta con mirarlos para darse cuenta de aquí cómo se pudo hacer esto, o sea, cómo se pudo acabar con todo un pueblo. Bueno, acabar, no se acabó con todo un pueblo, pero sí expulsarlo, intentar borrarlo, borrar su existencia. Y todavía están en ese proceso. Precisamente tú, Teresa, eres periodista, has trabajado en los medios, conoces muy bien la importancia de lo que se dice, el cómo se dice y el cuándo se dice. Palestina básicamente ha desaparecido de las agendas internacionales, también de los debates de las cancillerías internacionales, un asunto que se ha dejado en manos, de hecho, en Europa se ha dejado en manos de Estados Unidos, se ha abandonado esa idea de que es algo recuperable, sin embargo a día de hoy vemos cómo ha desaparecido también la prensa. Es verdad que la pandemia lo ha ocultado todo, lo ha ocultado todo, pero no es menos cierto que mientras no se hablaba de lo que estaba pasando allí, la estrategia de Trump y la estrategia de Netanyahu ha sido avanzar en esa normalización, en esa institucionalización de la par G, que no fue posible en Sudáfrica, pero que sí que está siendo posible porque está siendo asumido como algo normal por todos los gobiernos del mundo. Desde tu punto de vista como periodista, ¿qué podría hacer la prensa o qué debería hacer la prensa que no está haciendo para, de alguna manera, darle voz a esas reivindicaciones? Sí, no sé qué es lo bueno. Lo que podría hacer es tener voluntad de contar lo que pasa más allá de nuestras casitas. Es verdad que la pandemia hace que todo quede como muy fuera de juego, no solo Palestina, en muchos otros aspectos. Pero hay elementos, por ejemplo, a mí me está irritando mucho últimamente, ahora con el tema de las vacunaciones. Constantemente nos ponen a Israel como ejemplo y es verdad, están vacunando a toda su población, pero están dejando fuera de la vacunación, dejando la vacunación a la población palestina sometida a su autoridad militar. Y no solo que desde el punto de vista legal, por la Convención de Ginebra, la potencia ocupante tiene la obligación de procurar la salud de la población ocupada, sino que es que, además, es tan evidente que eso es moralmente un crimen. Tú estás salvando a los tuyos, estás diciendo solo me importa los que pueden acreditar que son judíos, el resto no. Entonces, o israelíes en este caso, no solo judíos en general, sino israelíes. No, lo digo porque, bueno, estaría la población palestina de Israel con ciudadanía israelí que sí tiene acceso a las vacunas. Creo que sí, creo que sí. No sé, si tiene más dificultades la otra, pero la población palestina de los territorios ocupados no tiene acceso. Entonces, me parece grave que se esté constantemente hablando de esto sin mencionar lo otro. Entonces, muy bien. Hay que... A ver, Teresa, se te ha silenciado el micrófono y Eduardo Rivas silencia el tuyo, por favor. A ver, ahora lo he puesto. ¿Ahora se me oye? Sí. No, es que son cosas misteriosas aquí. Entonces, es verdad que estaría muy bien elogiar la campaña de vacunación en Israel, pero si dices eso tienes que decir lo otro. Siempre, no una vez, sino siempre. Entonces, yo creo que hay cantidad de aspectos. Luego, el periodo de Trump ha sido algo nefasto en todos los órdenes, pero claro, en el caso de Palestina tiene el agravante de que supone la consolidación de algo que siempre ha sido objetivo de los gobiernos israelíes, como es crear nuevos hechos consumados. ¿Qué hechos consumados ha creado la administración Trump? La embajada, la declaración de Jerusalén y el traslado de la embajada a Jerusalén como capital del Estado y Jerusalén, según la terminología de Naciones Unidas, es territorio ocupado, Jerusalén oriental. Y luego, otro aspecto que viene al caso también, si hablamos del libro, es el tema de los refugiados. Porque lo que hizo la administración Trump fue eliminar toda financiación de Estados Unidos a la UNRU, a la Agencia de Naciones Unidas para atender a los refugiados palestinos. Pero no se conformó con eso, o sea, que es un modo, sino que pretendió eliminar el estatus de refugiados. O sea, no existen los refugiados palestinos. Solo serían refugiados palestinos aquellos que estaban en su tierra cuando fueron expulsados. Es decir, los que se han muerto ya casi todos están ya muy viejecitos, ¿no? Entonces, esto que ha ido para adelante no está contestado. Yo estoy casi segura de que Joe Biden no va a remediar esto. Ya que se ha hecho, va a seguir para adelante. Y eso es una tónica de toda la trayectoria de lo que ocurre en Palestina. ir avanzando pasos y como no hay respuesta, como la comunidad internacional no responde, no toma ninguna medida, pues seguimos avanzando. Tú has mencionado antes el aparte. El aparte es una realidad en los territorios ocupados, es una realidad brutal. Tanto es así que cuando han ido dirigentes sudafricanos a la zona han dicho esto es peor que lo que vivíamos en Sudáfrica. Lo dijo Desbuntutu no hace mucho en los años a comienzos de los 2000. Teresa, queremos aprovechar la oportunidad aparte de toda esta conversación que nos está pareciendo muy interesante y sobre todo porque nos está dando claves importantes para entender la realidad de lo que está pasando a día de hoy pero queremos ver el libro. Enséñanos algún dibujo o alguna página. Esta es la portada. Decidme si lo enseño bien. Está genial. He marcado por aquí algunos. A ver. Hay una figura que aparece mucho. Palestina es mujer siempre. Aquí, por ejemplo, en esta parte estoy moviendo el dedito para que se vea estos son los personajes negativos los poderosos que aplastan que son siempre como una especie de masa de carne informe. Y luego, como he dicho antes, siempre que aparece la mujer es el símbolo de Palestina. ¿A qué crees que se debe eso? Porque es verdad que seguimos viéndolo en muchas representaciones no solo de Nayar Ali sino de otros artistas y Palestina siempre es una mujer. Yo, hablando con algún artista en Cisjordania las veces que podía hablar con ellos y nos decían que lo era porque era como su madre, era como su tierra. y está muy vinculada con las raíces, con el territorio y también con los cuidados incluso. Es decir, la que cuida, la que protege, la que permanece en casa en todos los sentidos del término. En el que tiene su lugar al que volver y eso es Palestina. Por eso se representa siempre con una figura de mujer. desde un punto de vista emocional se entiende muy bien por qué es una figura de mujer. Es la que te acoge y a la que puedes volver. Y eso es la tierra, eso es tu patria, tu lugar. No sé, vamos bien de tiempo pero creo que estamos bastantes personas aquí y llevamos ya un rato de conversación Teresa y yo que podríamos seguir porque yo tengo aquí apuntado han salido mogollón de preguntas o sea que las tengo aquí podríamos estar aquí hablando horas y horas y yo encantado de la vida pero vamos a dar la oportunidad a la gente que se ha conectado por si quieren hacer alguna pregunta no sé si hay por aquí alguna herramienta de levantar las manos o alguna cosa y si no pues pues David coméntanos cómo lo podemos hacer cómo podemos organizar el debate tú que controlas yo creo que Zoom no tiene una herramienta como me te levanta la mano Javier no lo sé o podríamos pedir la palabra por chat podríamos intentar hacerlo de forma ordenada de forma que cada cual abriera su 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 micrófono y hiciera preguntas si vemos que nos liamos mucho así pedimos la palabra a través del chat dicen que si hay herramienta de levantar manos que está por ejemplo he levantado la mano porque hay una herramienta al lado de los tres puntos a la derecha pinchando ahí y sale un despliegue y primer punto es levantar la mano vale pues ya sabes y lo pinchamos otra vez y dices bajar la mano y también puedes bajar la mano después de hablar muy bien pues lo hacemos así o sea abajo a la derecha al lado de los tres puntos hay una herramienta de levantar la mano eso es donde pone más levanta la mano y yo voy dando yo voy dando paso porque tú no ves la lista de participantes creo Javi entonces vale hay alguien que quiera intervenir no hay manos levantadas de momento yo bajé la mano para dejar paso levantamos la mano y luego me levanto dale Yamil Yamil cuando quieras bueno eso es un placer tener a Teresa aquí con nosotros y teneros a todos vosotros los solidarios con Palestina y cualquier iniciativa para poner el nombre de Palestina públicamente y hablar de la historia de Palestina es fantástico ¿no? entonces la historia que ha contado Teresa son pinceladas evidentemente para dar una idea de lo que se trata un poquitín del libro y son efectivamente son datos muy importantes ¿no? y la historia de Palestina es por ejemplo volvemos al dibujo de Najil Ali es Handala es una figura típica de un palestino pensativo con las manos atrás va caminando pensando en qué es lo que ha ocurrido en Palestina y por qué han expulsado a mucha gente y entonces pues esa imagen es típica y de actualidad ¿no? cualquier persona que está ahí sale a pasear y va para empieza a dar vueltas a la cabeza y siempre esa imagen poner las manos atrás y caminando por lo tanto eso es un símbolo de una costumbre una parte de la cultura palestina evidentemente y también como ha mencionado Teresa de que el sionismo internacional persigue la cultura palestina para daros un ejemplo muy sencillo es por ejemplo las comidas como el hummus como el falafel esas cosas tan cotidianas en la vida de un palestino y están ahí a nivel mundial están intentando presentarlo como comidas típicas israelíes y entonces eso es falsificar la historia falsificar la cultura de un pueblo y ellos han intentado apodrearse el hummus falafel del duca del zaatar que eso es un tomillo también que lo comemos a diario los vestidos están intentando modificar la fisionomía del territorio para quitar el carácter palestino a ello entonces pues todas esas cosas son típicas del proyecto sionista y lo que ha dicho Teresa que eso es una cosa fundamental que el primer objetivo del signo internacional es vaciar el territorio palestino de sus habitantes legítimos que son los palestinos porque quieren un territorio vacío por eso cuando ellos han propuesto la presidencia del gobierno a Einstein entonces han dicho que es un territorio que no tiene nada entonces cuando lo han llevado allí y lo han enseñado han visto una arquitectura moderna y avanzada que eso lo hace gente preparada y gente que tiene cultura entonces han intentado e intentan y seguirán intentando falsificar la historia y intentar quitar el carácter cultural al pueblo palestino entonces pues Yamil por darle un poquillo más de dinamismo y tirando un poco del hilo que estás comentando le vuelvo la pregunta a Teresa pero es cierto que ahora un boom que estamos viendo en las redes sociales es el manejo de las nuevas herramientas de comunicación de la nueva generación de jóvenes palestinos y palestinas que lo utilizan no solo para reivindicar sus derechos sino también y yo creo que eso es muy importante para poner en valor su cultura vemos bailes de edad que espectacularmente producidos vemos imágenes vemos en fin todo lo que son expresiones culturales nuevas desde viñetistas super jóvenes a gente que hace hip hop a gente que pues eso reivindica también su propia cultura a talleres de cocina online yo lo que lo que he visto es que estas nuevas generaciones de palestinos no solo no se han olvidado de donde vienen sino que están poniendo en valor y están de alguna manera mandando un mensaje al mundo de que siguen ahí y de que controlan las tecnologías y que lo reivindican como algo moderno como algo nuevo si yo creo que eso es muy evidente porque yo creo que las generaciones jóvenes eso se ve mucho también en los nietos de los que emigraron a Latinoamérica o sea las comunidades palestinas latinoamericanas la gente joven en Chile es muy activa y está y tiene mucho interés por conocer su cultura las raíces de donde vienen y eso tanto en Palestina los jóvenes en Palestina son de una vitalidad y de una creatividad también en el mundo en un campo muy amplio de actividades artísticas por ejemplo payasos es que yo me encontré en Palestina una escuela de payasos maravillosa y actividades también musicales lo que tú has dicho y no simplemente la música diríamos clásica o tradicional o gente tan buena como el trío Yubran de Nazaret que son figuras clásicas de la música de la zona pero grupos muy modernos de rap de música que por ejemplo a mí no es la música que yo sigo el rap yo no los no pertenece a mi mundo pero yo cuando los escucho digo madre mía que modernos son que modernos o sea que actuales son y yo creo que hay conciencia de que eso es no simplemente una necesidad de expresión artística sino que en su caso es de una expresión colectiva también lo mismo que he dicho antes de que la vida individual es reflejo de lo que ocurre a toda la colectividad a toda la comunidad palestina por lo de palestina creo que las buscan siempre decir aquí estamos somos palestinos aquí estamos damos paso a tenemos dos personas los tengo aquí lo veo lo vi bien David está aquí José Manuel y después vamos con Hania Faidi vale primero José Manuel se puede desactivar el micrófono si quiere buenas tardes ante todo dar la gracia a Teresa por su intervención muy exhaustiva y enriquecedora pero quería hacerle una pregunta yo a veces casi siempre utilizo cuando hablo de palestina el término genocidio hay quien me lo corrige estáis de acuerdo Teresa y vosotros que es un genocidio lo que le pasa a los palestinos nada más yo te diría que sí las formas en las que un genocidio se puede llevar a cabo son diferentes no sé y yo en el caso de palestina es un genocidio paulatino pero que tiene el objetivo y eso es lo que permite calificarlo de genocidio de acabar de liquidar o de exterminar de borrar la existencia de un pueblo de toda una sociedad mi amigo Bishad Ahader que es un académico palestino una figura muy reconocida en el mundo utiliza el término sociocidio bueno también pero todo pertenece al mismo marco el intento de acabar con todo un colectivo un grupo de seres humanos y en el caso del movimiento sionista creo que básicamente no por una cuestión básicamente porque la colonia y los colonialistas lo que buscan es explotar a la población nativa del lugar al que van en el caso de palestina no es que quieran es que les estorba su existencia por eso tienen que liquidarlos y es un paso más en el en esto diríamos la actitud colonial o sea que te digo que sí que sí creo que sí Jani Faini Hola yo quería felicitarse Teresa como siempre es un placer escucharte y bueno quería apoyar un poco la idea que estábamos hablándonos sobre sobre que no olvidamos yo soy hispano-palestina y y tengo mucho contacto con un grupo de TAP y BDS en Madrid y tengo mucho contacto con palestinas y palestinos chilenos de cuarta generación que nunca han estado en Palestina pero conocen perfectamente su historia su pueblo sus olores la gastronomía y a mí me emociona mucho pues cuando cuando nos juntamos y y empiezan a contar historias su abuelo salió de Palestina su bisabuelo y ni su abuelo ni su padre han estado jamás en Palestina ellas sí que a lo mejor han ido porque han lanzado más a la aventura y y bueno es maravilloso que después de tantos años de intentar hacerlos olvidar estemos bailando una muestra ¿no? que bueno que muchas veces incluso en Gaza ¿no? están cayendo bombas sobre Gaza se entierran los muertos y al día siguiente pues pues como una resistencia de aquí estamos aquí nos reivindicamos vamos a a bailar y bueno solamente quería quería apoyarlo porque me parece que no sé si en otro contexto de de otro lugar en el mundo después de 72 años se sigue reivindicando tanto nuestra resistencia fíjate yo en esto que he comentado y que tú resaltas también de las generaciones tercera generación en Latinoamérica de quieren conocer que viaja mejor por primera sus padres no han ido o su abuelo no volvió yo establezco un paralelismo con lo que ocurrió aquí en España con la la memoria de los muertos de la guerra civil han sido los nietos los que han tenido ya digamos el la capacidad la emo vida emocional para reclamar el los cadáveres de sus de sus abuelos buscar los cadáveres y reclamar la historia de sus abuelos entre medias había demasiado miedo demasiado trauma y claro no hay que olvidar que la sociedad palestina la NACBA supuso un trauma atroz o sea la gente que fue expulsada de palestina se encontró en los campos de refugiados con una sociedad desarticulada traumatizada no podía ni reconocer a sus vecinos porque dispersos entonces el recomponerse eso lleva un tiempo en los campos de refugiados de la zona esa recomponerse pues empieza en los años 60 y empieza en ese recomponerse como se crea el Fatah se crea el Frente Popular se crea la OLP y ahí empiezan a recuperar el sentimiento nacional palestino en los palestinos del exilio de la diáspora pues esto adquiere quizá otro tipo de dificultades pero a mí yo veo cierto paralelismo con eso ha pasado una generación y la siguiente toma la antorcha y la toma con una vitalidad que a lo mejor los padres es como si fuera como si hubiera que sanar ese dolor para después poder recuperarse y salir adelante como que hace falta una generación para sanar para situarse y luego poder reivindicarse no sé si hay algo que me gustaría decir en relación con esto hubo un comentario en los años poco después de creado el Estado de Israel expulsados casi un millón de palestinos hay un comentario que hace un dirigente sionista en los años 60 yo creo que es ya refiriéndose a los refugiados y dijo los abuelos morirán los padres intentarán sobrevivir y los nietos olvidarán y el proceso es lo contrario pero es importante esa incapacidad de considerar que el otro que el palestino que las familias palestinas tenían ese arraigo tan fuerte a la tierra que no iban a olvidar entonces a veces la condición del del verdugo le impide ver la fuerza de la víctima y no se entera totalmente Mireia ha levantado la mano tienes que desactivarte activarte el micrófono Mireia no te escuchamos vale vale bueno soy Mireia de Mujeres de Negro de Sevilla antisionista relativa de antisionista anticolonial yo quería subrayar dos cosas que me me pasó por la cabeza escuchar tan Teresa tan interesante y me me da un ánimo cuando veo a mujer con tanta fuerza pasando tantas décadas de resistencia y de contrainformación muchas gracias Teresa gracias a ti es imprescindible y a mí yo creo que no sé si somos de la misma generación pero yo soy una de la generación de la radicalización con las olas de justo de la independencia de muchos países sobre todo de África y no de Congo Camarón yo respiré mi adolescencia en este ambiente de solidaridad con estos movimientos y yo quiero decir que el momento que se vuelve a nacer una resistencia palestina también ayudó esta victoria que fue demasiado corta porque vino la guerra fría y asaslaron todo el colonialismo europeo particularmente lado franceses asesinaron a todos los líderes africanos fue un desastre pero hablamos de miles lo mismo principio el sionismo se 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 inspiró del colonialismo de Europa en general y es interesante de ver que otra vez hay un renacimiento de la juventud que yo creo que algo de la juventud que también conocimos unas mujeres jóvenes palestinas que son igual que habló la amiga antes de hija de Chile de 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 chile y quería decir que en la 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 diáspora que está en en américa se inspira también del movimiento de colonial y el pan africanismo que viene la nueva generación viene también de la diáspora digamos los afrodescendientes yo creo que le ayudan mucho a esta juventud esta juventud no está ajena a estas movidas tricontinentales hay un nuevo renacer y yo tengo una pequeña esperanza para el pueblo palestino que pueda no esperar ningún apoyo de los estados árabes que son todas dictaduras apoyadas por toda la fuerza colonialista europea pero sí del renacer del renacimiento de la resistencia africana latina etcétera yo quería sólo hablar de eso es que es muy interesante lo que dices bueno sí que somos yo también soy de esa generación la que se crió en el momento del todo el movimiento anticolonial de los movimientos de liberación y en relación con el movimiento sionista y el colonialismo yo suelo explicar siempre que la creación del Estado de Israel es un acto colonial sin duda pero no se explica sólo por los mecanismos coloniales en parte por lo que he dicho antes no se trata de explotar a la población nativa sino de expulsarla sustituirla pero el movimiento sionista hay que recordar que es un movimiento exclusivamente europeo de raíz europea y por lo tanto porque los judíos de oriente no participaron en España los añadieron después pero no participan en la creación del movimiento sionista quien el fundador del movimiento sionista es un señor agustrohúngaro para recordarlo ¿no? Teodor Gels entonces y participan de todos los claves de lo que es el pensamiento europeo del momento el pensamiento dominante que es el pensamiento colonial entonces tienen su modo de mirar a las poblaciones nativas es la que llevaban los exploradores y los ejércitos coloniales la misma es decir bueno aquí hay gente pero hay gente pero nos estorba pues ¿cómo se soluciona esto? echemos a la gente y esa es mentalidad colonial a la que luego se le suman otros elementos de tipo la biblia etcétera pero pero básicamente nunca hay que olvidar que el movimiento sionista es europeo y responde a los mecanismos de etnocentrismo colonialismo europeo y luego también yo creo que tú lo tendrás muy claro el colonialismo es uno de los grandes crímenes de la historia claro tenemos todos muy claro que el nazismo es uno de los mayores de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad pero parejo con eso está el colonialismo los crímenes del colonialismo y no somos igualmente conscientes yo tengo un amigo al que le oí decir un día una frase que me parecía muy atinada lo que nos horroriza el nazismo nos horroriza más porque los nazis eran europeos que mataban europeos o sea las víctimas y los verdugos eran europeos el colonialismo quizá nos horroriza menos porque eran europeos que mataban a otros africanos o árabes entonces no tenemos la misma conciencia de que forma parte de una de las mayores atrocidades de la historia y de nuestra historia de la historia europea el nazismo y el colonialismo los dos grandes las dos grandes vergüenzas de la historia europea las tenemos ahí pero no las vemos no las catalogamos de la misma manera y creo que sería importante hacer esa reflexión que yo creo que tú la tienes muy clara por lo que has dicho pasamos con Rosario Granado sí ay perdón no me he quitado yo se te escucha bien Rosario se me escucha que no sabía si tenía el micrófono bueno gracias Teresa la verdad que el tema del colonialismo es lo que está ahí hablando que es interesante una pregunta el tema de bueno la por parte de Marruecos que ha sido el último quizás para el árabe que ha reconocido a Israel y por Arabia Saudí y todo eso la verdad que es un poco bueno un poco triste ¿no? un poco triste y difícil de asimilar no sé si el sionismo y Israel se está percibiendo también como quizás de alguna manera enemigo un poco de toda la humanidad es decir que quizás el cambio que yo parece que estoy viendo ¿no? que se está observando cada vez más sobre todo en muchos países sudamericanos donde hay una relación estrecha de del Estado de Israel con Estados latinoamericanos pues que quizás se está viendo ya el sionismo y lo que es el Estado de Israel como un Estado pues no solo enemigo contra los palestinos sino que en un futuro quizás en un futuro cercano pues sea percibido como un enemigo para todos los demás pueblos ¿no? eso por una parte no sé cómo lo ves y después también me preocupa el tema de la UNRWA puesto que la bueno Estados Unidos le quitó también la parte de subvenciones y tal pero también la la Arabia Saudí y todo el dinero pues bueno realmente está pasando dificultades ¿no? y entonces no sé cómo está el tema de la UNRWA y cómo se está manteniendo y se puede mantener en un futuro sí pero empiezo por este último la UNRWA está pasando dificultades graves hasta el punto de que no tiene manteniendo abiertas las escuelas de para el próximo curso entonces yo en este aspecto sí creo que el cambio de administración estadounidense puede paliar porque volver a aportar la financiación estadounidense a la UNRWA es algo que bueno me parece que cuadra con lo que representa ¿no? es un apoyo a Naciones Unidas intentar recuperar el multilateralismo cosa que Trump quería eliminar eso todo y en este sentido creo que un respiro habrá para porque la eliminación de la UNRWA es terrible para la vida cotidiana de la gente es que la mayor parte por ejemplo en Gaza la mayor parte de la población vive a expensas de la UNRWA o sea la educación la ayuda alimentaria etcétera y no porque quieran sino porque una de las estrategias de la ocupación ha sido estrangular la economía y en Cisjordania la yo conozco una historia desde los años 80 de familias en Cisjordania no se conocía la miseria era una población bueno donde había ricos pobres pero pobres con posibilidad de subsistencia no era como zonas del tercer mundo y la la estrategia de la ocupación es llevar a esa población a esas situaciones en ese sentido la desaparición de la UNRWA es un drama para los refugiados tanto de Cisjordania como de Gaza como de Líbano etcétera es un drama terrible pero que yo creo que se va a notar el cambio de administración lo otro que habías mencionado la consideración del sionismo y del Estado de Israel como un peligro ojalá fuese así que se pudiera empezar a ver como un peligro que no afecta solo a los palestinos yo lo veo muy difícil sencillamente mira ¿recordáis lo que ocurrió con el premio Nobel Gunther Grass? que en una entrevista se le ocurrió decir bueno simplemente dijo lo que tú has dicho que consideraba que el Estado de Israel era un peligro para la paz mundial cosa evidente pues no sé si lo dijo en relación a una intervención militar si fue cuando la invasión en el 2006 del sur del Líbano de nuevo otra vez o en bombardeos de Gaza él dijo esto bueno es que lo machacaron es que pretendieron que se le eliminase de la lista que hubo contra él pero otro disuade a mucha gente entonces que es un es un peligro no solo para la población palestina yo creo que es bastante evidente sino la situación de la zona es un peligro en toda la zona de Oriente Próximo y puede llegar a ser un peligro para los vecinos ¿y quiénes somos los vecinos? los europeos Estados Unidos se queda muy lejos pero no veo muy factible que eso se llegue a ver porque hay estos componentes que acallan voces silencian las voces críticas y esto y básicamente el componente es el de la mala conciencia europea con respecto al nazismo con respecto a la actitud de la población europea con respecto al nazismo claro que es una mala conciencia muy cómoda porque se descarga su población palestina árabes que no tenía nada que ver pero esta conciencia de que en Europa se produjo ese horror del nazismo porque mucha gente no veía no quiso ver miró para otro lado o si veía se lo cayó se lo guardó eso se intenta compensar con una actitud totalmente acrítica y creando una especie de campana protectora al Estado de Israel que es la impunidad total y eso desde un punto de vista psicológico se apoya en elementos culturales europeos y en la reciente historia tan atroz de Europa pero y luego también en estrategias de comunicación eso los departamentos de comunicación del Estado de Israel lo saben usar muy bien la culpa casi siempre yo una vez hice ese ejercicio casi siempre que hay una operación militar especialmente brutal por ejemplo los bombardeos de 2014 sobre Gaza del verano de 2014 veréis como empiezan a proliferar pequeñas noticias que a veces son un breve así pero de actos antisemitas en Europa de repente aparece y se les da mucho eco y entonces es como para decir cuidado cuidado no critiquemos a Israel que eso es antisemitismo entonces es un elemento clave en la estrategia de acallar voces y luego eso mismo hace muy necesario hacer labor didáctica y denunciar el sionismo porque el sionismo es una ideología y es una ideología excluyente y de carácter racista y eso no es el judaísmo para entendernos esto sería para otra charla me parece este es el gran debate que siempre sale de forma recurrente pero que igualmente interesante Francisco ha levantado la mano recuerdo nos quedan nueve minutillos para terminar así que Francisco ¿algo rapidito? Sí muy rápido soy Francisco Vidal de Jaén y en primer lugar quería decir que me ha gustado mucho escuchar a Teresa Aranguren a la que no la conocía aunque soy profesor de estudio arabes que hace muchos años que he ido viendo como esta persona estaba muy comprometida comprometida firmaba muchas cosas y no sabía por qué ahora lo entiendo un poco o mucho o no entiendo completamente cuando se ha vivido y ha tenido esa experiencia y mi pregunta la había puesto antes en el chat y Rosario la ha hecho pero de otra manera hablando de quién reconoce a Israel quién reconoce a Palestina como es que los Emiratos Árabes han reconocido Marruecos o Egipto bueno lo sabemos un poco por la historia porque lo hizo Egipto y podemos imaginarnos quizás también porque lo hace Marruecos etcétera pero la pregunta esta que no soy yo el que la ha hecho sino Isaías Barrañida y otros está en el chat decía el presidente del actual gobierno hace cuatro años reconoceremos al pueblo palestino cuando sea presidente esto es de noviembre de 2015 ¿qué piensas? ¿qué importancia tiene? ¿qué pasa con el presidente con el PSOE y con los partidos de izquierda que ahora gobiernan? comenta un poco esta cuestión si lo creo oportuno si piensas que es un tema demasiado delicado o que puede ser muy conflictivo pues tampoco pasa nada gracias Francisco Teresa si puede responder casi telegráficamente para que dé tiempo a la pregunta de Héctor sí pues habría que o sea sería obligación de este gobierno hacerlo y hacerlo cuanto antes y no es un paso tan arriesgado tenemos a Suecia que lo ha hecho hace tiempo y no va a cambiar la vida de los palestinos porque se haga pero sí es un paso de carácter si se quiere simbólico importante en el reconocimiento de la justicia de la causa palestina y este gobierno que yo sé que tiene muchos problemas y afrontando cosas muy duras como la pandemia y otras tendría que dar ese paso pero darlo ya no esperar mucho darlo ya pues sí ya demasiado tiempo han esperado los palestinos y nosotros también Héctor algo rápido por favor sí lo voy a hacer corto hola simplemente ante la respuesta de Teresa argumentando la importancia del genocidio nazi bueno lo que habría que habría que reflexionar también al dar ese tipo de respuesta de que en realidad el asentamiento colonial y sobre todo la construcción del apartheid y el apoyo occidental empieza empieza mucho antes empieza antes de la segunda guerra mundial y antes del nazismo es a partir de los años 20 y que aquellos judíos que empezaban a emigrar bajo el apoyo británico empiezan a construir instituciones separadas y a expulsar del mercado de trabajo y de toda la vida social a la población autóctona y en los años 30 donde ya empiezan a diseñar los planes para la limpieza étnica para la expulsión entonces efectivamente lo del nazismo es más una justificación a posteriori una autojustificación más que una razón real para que existe Israel como en Checolonia ¿no? Sí vamos estoy totalmente de acuerdo por eso es muy importante conocer la historia o sea hay una utilización de comunicación del horror del nazismo y del intento de exterminio de todos los judíos europeos por el nazismo que se usa para justificar a Israel pero no hay nada más que ver la historia y comprender que el proceso de colonización o el movimiento sionista de Palestina empieza en el siglo a finales del siglo XIX la primera colonia se crea en 1800 y en esa época el mundo no conocía todavía el nombre de Hitler lo que pasa que hay una utilización interesada y básicamente se hace fundamental en el discurso sionista yo diría que a partir de los años 60 hay algunos autores que lo han estudiado esto bastante a fondo y es sobre todo después de la guerra del 67 cuando el argumento de justificar todo lo que había en función del holocausto cobra más fuerza no digo que antes no estuviera pero cuando cobra más fuerza bueno también porque hay un cambio en el otro lado porque hasta los años 60 justamente toda o sea la la historiografía sobre sobre el genocidio era una 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 historiografía desde una posición antifascista que veía el genocidio como parte de la barbarie nazi del fascismo y no como una cuestión que justificara ningún acto posterior si llevaba a algo era a la lucha antifascista y bueno para eso creo que todas conocéis el libro de Norman Fikers de la historia de la industria del holocausto que está traducido al español y se puede el holocausto si es un librito pequeño pero muy interesante donde yo creo que además él sostiene esta tesis que es a partir del 67 cuando este argumento cobra más fuerza si al final la construcción del pueblo judío como la víctima universal y por lo tanto la gran excusa algo ahistórico algo que no tiene relación digamos es como una especie de fenómeno que existe al margen de la historia de las condiciones sociopolíticas económicas etc Teresa nos quedamos sin tiempo pero antes me gustaría que nos hicieras un breve resumen del libro o sea que la gente que se compre el libro que se puede encontrar como está estructurado que capítulos es decir son solo dibujos hay algo de texto cuéntanos un poco el libro tiene dos dos modos de introducciones una a cargo del profesor Antonio Altarriba que es un profesor de la Universidad del País Vasco especializado en bueno en el tema del cómic que hace un prólogo magnífico analizando también las claves simbólicas que utiliza Nayarali eso después yo hago la siguiente introducción también contando un poco lo que he intentado transmitir hoy el paralelismo entre la vida de Nayarali y la vida palestina y lo que significó esos años y después cada uno de los capítulos bueno yo voy a no sé cómo ponerlo a ver voy a poner así cada uno de los además de los dibujos que son no sé el número son cientos de dibujos pero Nayarali creo que dibujó más de 11.000 viñetas a lo largo de su vida van precedidos unas introducciones no dibujo a dibujo sino etapa a etapa tecnológicamente de los años 70 los 80 etcétera por un análisis de Suhur Bolo o sea una mujer palestina que yo la conocí en Barcelona que hacen unos análisis detallados también de las el contexto las condiciones y la y la el modo de trabajar de Nayarali o sea que el libro es muy completo porque no es simplemente un montón de dibujos sino que están estructurados cronológicamente que a mí me parece que es como hay que hacerlo y y con estos capítulos precedidos de texto que lo que lo explica lo contextualiza pues palestina arte y resistencia en Nayarali muchas gracias Teresa Aranguren por estar aquí con nosotros con la asociación Alcú por darnos este momento estos momentazos de debate de crítica de ideas de opiniones de análisis y de memoria de mucha memoria que bien nos hace falta en este país pues muchas gracias a vosotros todos los que habéis estado aquí por vuestro interés por haber aguantado todo el tiempo y además la técnica nos ha sido propicia esta vez yo es que le tengo pavor a la técnica siempre pienso que algo va a fallar pero no esta vez nos ha nos ha tratado bien nos ha respetado pues muchísimas gracias Teresa muchísimas gracias también a todos y a todas por participar y ya sabéis nos vemos nos vemos en las redes gracias un saludo a todos adiós Rosario Héctor salud